Música Hostia misa chaval, pero que pedazo de mercedes tío Y os lo habéis pillado con extras y así o os habéis pillado el más básico Hoy tenemos dos misiles, una marca, Mercedes Por este lado tenemos el CLA 200 Y por este lado tenemos el nuevo GLC Lo último de lo último, año 2023 Esta unidad está muy equipada Empecemos por la parrilla Tenemos un detalle muy bonito, el símbolo de Mercedes Bonita Y en el CLA, efecto diamante Ambos tienen paquete AMG Cómodo y deportivo Mercedes tiene un montón de llantas diferentes De montón de modelos Pero estas son mis preferidas Los faros digitales de Mercedes son de otro planeta Es un extra que recomiendo muchísimo Música Cámara delantera Cámara lateral Y no puede faltar la cámara trasera Vení, vení Te voy a mostrar la parte de atrás Los dos enamoran A chico el te gusta El amor de mi vida es Mercedes Aquí tenemos la shovel Cerrar Abrir Maletero El SUV Coupé Vamos a abrir el maletero a distancia Con este botón Apretamos Lo que más sobra es espacio Tenemos dos opciones Para cerrar el maletero Con el mando a distancia O con este botón que te voy a mostrar Apretamos aquí Magia La verdad Mercedes con este coche Se pasó Me encanta Perfecto Para hacer viaje Muy bonito Muy deportivo Este color gris metalizado Le da un toque muy bonito Bien hecho Mercedes ¡Gracias! ¡Gracias! Dimensiones Este SUV es grande ¿Querés un coche super deportivo Cómodo Con lleno de tecnología? Este es tu SUV Ahora vamos a ver ¿Qué se esconde aquí abajo? 220 GSL 4Matic Un motor Muy recomendable ¿Entramos? Vamos a prenderlo Me encanta el volante Tenemos la opción De cambiar la luz del interior Ponemos en color rosa La verdad que está muy chulo Cuatro modos de conducción Off-road Eco Confort Sport Y tenemos otro modo Que es personalizado Un asistente ¡Hey Mercedes! Dime Abrir techo Estoy abriendo el techo Corredizo Con este botón No voy a pasar frío Asientos calefactables ¡Qué locura de coche! Me encanta Madre mía Los asientos se regulan Bueno vamos a arrancar Vamos a dar una vueltita Muy cómodo Muy dulce Te lo recomiendo Al 100 Es súper fácil de manejar Va súper súper bien Para mí Es el mejor SUV del mercado Todo Todo Me encanta este coche La amortiguación Súper suave La verdad que estoy encantado No me quiero bajar Es un coche Que no consume mucho Depende del tipo de conducción Que uno tenga Es diésel Y gasta muy poco En esta unidad Tenemos un motor eléctrico De 23 caballos Hay tres cosas Consumo Gasta muy poco Súper cómodo Y con mucha tecnología Es un coche Perfecto Por eso Mercedes Siempre Estamos en Escaray Estamos probando Este Mercedes Que la verdad Se porta De maravilla Al ser 4 Magic Va como la seda No nos dio ningún problema Muchísimas gracias a Auto Hoja Por prestarnos esta unidad Súper equipada Un SUV totalmente Súper deportivo Así que estamos encantados Bueno Llegamos al final Si te gusta este SUV Visita a cualquier concesionario De Mercedes Para conocer esta maravilla Nos vemos En el próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!